Hey que pasa gente estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será algo que trama Fortnite Bueno como sabrán Fortnite Battle Royale permanece como uno de los juegos más populares del mundo Por esto nos sorprende que nueva información apunta a que el juego podría recibir un servicio de suscripción mensual En los archivos del juego de una reciente actualización se descubrió un servicio de la suscripción mensual Aparentemente su nombre es Monthly Curl Pack y les dará los siguientes productos a los consumidores Y uno de ellos es descuento de pavos El segundo es mil pavos al mes El tercero es paquetes anticipados El último que sería acceso instantáneo al pase de batalla Bueno el precio puede rondar entre 16 y 19 dólares Entre unos 320 pesos mexicanos hasta 380 pesos mexicanos aproximadamente Bueno justa esta información apareció con la nueva imagen promocional que puedes revisar a continuación Es importante señalar que por el momento Epic Games no ha hecho anuncio oficial Así pues aunque exista evidencia que será realidad al final podría ser cancelado Me mantendré al pendiente y te informaré cuando sepa algo más al respecto Esto es una encuesta para saber si se hará realidad o no Y así se hace realidad lo diré en el canal Por el momento es como un prototipo que se está probando si en verdad funcionará este producto o no Y bueno gente esto sería todo Si te gustó por favor suscríbete me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Chau 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 Chau